¿Qué hay? Buenos días a todos. Vamos en tiempo, con lo cual voy a tratar de tampoco dedicarle excesivo, pero sí, como las cosas buenas, cuanto más…, o sea, si son breves son doblemente buenas, voy a tratar de tampoco extenderme en exceso. Mi nombre es Jesús Coslado, soy el director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura y desde esta dirección general, como muchos de vosotros ya conocéis y sabéis, pues estamos trabajando dentro de la estrategia de transformación digital en desarrollar una serie de políticas que permitan a nuestra comunidad autónoma colocarse en cotas de digitalización en el tejido empresarial y también en el tejido de lo que son los municipios de nuestra comunidad autónoma para llegar a conseguir una equiparación al resto de nuestro país. En este mundo de la tecnología, pues, por desgracia, no hemos sido punteros o creo que en esta comunidad autónoma no se ha llegado a esas cotas todavía y debemos aprovecharnos de las ayudas que actualmente tenemos y que vienen fundamentalmente desde Europa para, bien manejadas y bien trabajadas, pues nuestro sector empresarial pueda llegar, como decía, a modernizarse y adaptar sus infraestructuras colocándose en cotas, pues, bastante competitivas. Os voy a hablar de todas aquellas ayudas que vamos a sacar de aquí a final de año. O sea, todo lo que vais a ver hoy aquí son ayudas que a lo largo de los próximos meses van a empezar a salir decreto tras decreto dentro del portal de transparencia y luego posteriormente publicadas en el boletín de la comunidad autónoma. La primera se llama Pueblos Inteligentes y va dedicada, pues, a la tecnificación de todos nuestros municipios de menos de 20.000 habitantes, para que las empresas que sean contratadas por estos municipios, pues, puedan dotar de tecnología a los mismos. ¿Y en qué modalidades van a salir estas ayudas? Pues, bueno, como veis ahí en la presentación, vamos a hablar de destinos turísticos inteligentes y patrimonio cultural, de movilidad inteligente, todo lo que significan las nuevas tecnologías en el ámbito de la movilidad aplicadas al territorio, la calidad de vida y bienestar, incluido lo que conocemos como economía plateada y ayuda, pues, a la edad plateada, donde cada vez en nuestros municipios, pues, por desgracia, nuestra sociedad está envejeciendo a pasos agigantados y hay que ayudar a esas personas, a esas familias y donde estaremos nosotros también dentro de unos años, ¿no? Utilizando la tecnología es posible. Administración inteligente y participación ciudadana, tecnificando nuestros municipios para que esa Administración sea cada día más cercana al ciudadano, eficiencia energética para que cada día, pues, consigamos ser más eficientes en nuestros consumos y también esos municipios, pues, puedan no solamente medioambientalmente, sino también ahorrarse costes mediante el uso de la tecnología. Y medioambiente urbano, sistemas de monitorización ambientales y economía circular. Con esto tendríamos cubierta esa ayuda que va a salir por un importe total de subvención de entre 20 y 80.000 euros, dependiendo del número de ciudadanos que vivan en ese municipio y que será hasta agotar, por número de solicitudes, el 1.500.000 euros que vamos a sacar, como decía, de aquí a final de año. Esa ayuda va a estar, se va a poder estar ejecutando a lo largo de todo el ejercicio 2025, con lo cual, pues, no hay que correr. No es necesario tener ejecutada esa inversión por parte de los municipios antes de final de 24, si no es 25. En segundo lugar, quiero hablaros de una novedosa ayuda que se llama digitalización del ecosistema productivo. Esta ayuda se ha publicado hoy ya en el portal de transparencia, con lo cual, si queréis descargaros dentro del portal de transparencia de la Junta de Extremadura el borrador o la propuesta de decreto, podéis descargarosla y podéis empezar a trabajar en ella. Y va dedicada a todas aquellas empresas del sector industrial, con CENAE, del sector industrial, que quieran invertir en tecnología. Por ejemplo, pues, plan, uno de los puntos que hemos querido marcar como innovador dentro de este decreto es la realización de planes de transformación digital de las empresas. Porque una de las cosas que somos conscientes es que muchas de las empresas que existen en nuestra comunidad autónoma, pues, no tienen desarrollado un plan en el cual tengan ordenadas esas medidas que, mediante el uso de la digitalización, pueden ayudarles a mejorar sus cotas de productividad, como decía anteriormente. Y ese plan estratégico hay que realizarlo. Es importante realizarlo si no se tiene para que las medidas realmente, pues, sean buenas y transformadoras para la empresa. En segundo lugar, el uso de Internet de las cosas. En tercer lugar, el uso de la inteligencia artificial y la creación de aplicativos de Machine Learning, el uso de la realidad aumentada o de la realidad virtual, la fabricación aditiva. Este tipo de tecnología supongo que casi todos estaréis familiarizados con ella. La robótica colaborativa o la robótica industrial. Ya sabéis que la robótica colaborativa tiene sus ventajas y sus desventajas. La colaborativa, pues, permite que la máquina esté en contacto, el robot esté en contacto con el humano, con lo cual, pues, permite realizar ciertas labores que con una robótica industrial no se puede, ya que la robótica industrial precisa de contar con barreras de seguridad en su entorno para proteger de posibles impactos al ser humano. Es cierto que la robótica industrial es mucho más veloz, mucho más rápida que la colaborativa, pero la colaborativa también tiene una serie de ventajas y cada día se está utilizando más en pequeños entornos industriales. Vamos terminando esta parte. Dentro de estas ayudas al ecosistema productivo también tenemos gemelos digitales, que luego os contaré un poquito más en detalle en otra slide de qué va esto de los gemelos digitales, blockchains, para todo lo que son ayudas en aplicativos que mejoren la trazabilidad de nuestros productos y el uso del 5G también, junto con la IoT que decía antes, para mejorar la digitalización de nuestros negocios. El presupuesto estimado son de tres millones de euros, también al 80% y con una cuantía máxima de inversión de 100.000 euros. En tercer lugar, vamos a sacar una ayuda que también está a puntito de salir, que es digitalización del sector servicios. Aquí vamos a hablar de la presencia en Internet, de las tiendas online, del marketing online, de la gestión de presencia en Internet, o sea, contratación de lo que puede ser un community manager o de una agencia de marketing que te mejore tu presencia en Internet. La mejora de la imagen digital, sistemas de gestión empresarial como los ERPs, sistemas de gestión como los CRMs para atender a nuestros clientes de forma digital, sistemas de facturación electrónica y plataformas de gestión comercial empresarial business to business. Y también inversiones en seguridad, en ciberseguridad informática, que tanta importancia, pues, como sabéis, tienen en este momento. El crecimiento de los ciberdelitos está a la orden del día y hay que protegerse. Luego os hablaré un poquito más sobre ciberseguridad también. En cuanto al sistema de facturación electrónica, como muchos de vosotros sabréis o todos deberíais saber ya, en el año 2025, a partir de que del mes de julio, si mal no recuerdo, el Real Decreto a nivel nacional indicaba que todas las empresas tienen que estar ya facturando digitalmente. Con lo cual, hemos pensado en poner también ese punto en esta ayuda para que las empresas se puedan nutrir de la misma para poner en marcha su facturación digital, facturación electrónica. Un proyecto que también estamos trabajando en él para sacarlo en los próximos dos o tres meses, yo calculo que saldrá en septiembre, es el Trirural Tech. Es un proyecto que está colaborado por varias comunidades autónomas, pero que, en el caso de Extremadura, pues, tiene una cuantía económica de 620.000 euros y que lo vamos a dedicar a dar ayudas a municipios y a empresas que vayan a ejercer iniciativas en el ámbito de la calidad de vida y de la economía plateada, utilizando tecnología como domótica, teleasistencia, sistemas de comunicación para poder atender a esas personas mayores o en estado de dependencia. Seguridad en lo que se llama tareas diarias, que no es otra cosa que la monitorización del ser humano mediante el uso de tecnología que puede ir embarcada en la propia vestimenta de las personas, la asistencia cognitiva o el monitoreo de tensión, temperatura, oxígeno en sangre, en fin, todas estas cosas. Hoy en día, este tipo de tecnología que cada día avanza más nos permite, incluso mediante el uso de la inteligencia artificial, pues, detectar patrones habituales de la vida de una persona dependiente o mayor para saber si ese patrón que utiliza diariamente en un día se rompe ese patrón, sabemos que puede estar sucediendo algo. Si esa persona por las mañanas siempre abre el primer cajón de su mesilla y hoy no lo ha hecho y encima se suma a otro posible índice que indique que está sucediendo algo en ese domicilio, pues, podría saltar la alarma y se le podría prestar la ayuda porque seguramente esa persona la precise. Sí, he dicho la cuantía, ¿verdad? 620.000 euros de cuantía en total. Aceleración del ecosistema de emprendimiento e innovación basado en gemelos digitales. Aquí es donde me voy a centrar un poquito más en la parte de gemelos digitales. Son ayudas que van a salir para las empresas también del ecosistema productivo y lo que pretendemos con esta ayuda es el uso de esta tecnología. Para los que no conozcáis, esta novedosa tecnología, Twin Digital, también llamada así en el argot inglés, lo que permite es que nuestro negocio agroindustrial o industrial podamos simularlo en una plataforma tecnológica parametrizando toda la maquinaria en una pantalla, o sea, metiendo nuestra nave industrial en una pantalla, parametrizando cada aspecto de cada máquina, incluso parametrizando aspectos como el cansancio a lo largo de la semana de las personas que trabajan en nuestra planta y de esa forma simular si modificando ciertos aspectos de nuestra empresa podemos mejorar las cotas de productividad. Esto que puede parecer algo un poco raro, pues, ya tiene experiencias muy valiosas, incluso en nuestra comunidad autónoma. Existe una famosa bodega de nuestra comunidad autónoma que, invirtiendo tan solo 20.000 euros en crear un gemelo digital, cuando tenía pensado hacer una inversión para duplicar su producción de vino y la inversión que le suponía a priori era de un millón de euros, consiguió reducir en 800.000 euros esa inversión, gastarse tan solo 200.000 del millón que tenía pensado inicialmente, gracias a haber probado con un gemelo digital qué parámetros realmente hacía falta modificar en su cadena productiva. Esta ayuda, que va a ser en total de un millón de euros, subvencionará proyectos al 80% de la inversión y con un tope de inversión de 30.000 euros por empresa. Ahora voy a hablar de dos proyectos, uno de ciberseguridad, que no son ayudas en sí, sino que son una plataforma que vamos a poner en marcha desde la Dirección General de Digitalización Regional. En el caso de la ciberseguridad, vamos a poner en marcha una plataforma de pentesting. ¿Qué pretendemos con esto? Pues pretendemos ayudar a todas las empresas de la comunidad autónoma que así lo precisen y también a pequeños municipios a detectar sus vulnerabilidades a nivel de ciberseguridad. No con esto vamos a suplir el trabajo de empresas que se dedican a temas de ciberseguridad, solamente vamos a hacer el análisis inicial. Vamos a emitir un informe de recomendaciones para que esa empresa se vaya a una tecnológica experta en ciberseguridad y con las recomendaciones que se le han hecho en la detección que le hagamos en su empresa de todas esas vulnerabilidades que contaba que pueden tener, pues sean ayudados y asesorados también por expertos y por tecnológicas para solventar esas posibles problemáticas antes de que puedan sufrir un verdadero ataque informático. Esta plataforma, que vamos a licitarla en breve, ya está el pliego desarrollado. Suponemos que la tendremos en marcha antes de finalizar el ejercicio y pretendemos darle una vida en el futuro una vez incluso se cumpla lo que es el coste de subvención que obtenemos de Europa de 826.000 euros. O sea, pretendemos desde la Junta de Extremadura dedicar presupuestos de comunidad autónoma una vez se cubran esos presupuestos para darle más futuro a esta plataforma de ciberseguridad. Y, por último, voy a hablaros de un proyecto que se llama Plataforma Agroalimentaria en Red y que lo que consiste es que distintas comunidades autónomas, incluida la comunidad autónoma de Extremadura, está también Castilla y León o Castilla-La Mancha, pues montemos un nicho de datos que puedan ser utilizados de forma inteligente por parte de las empresas para tener análisis de costes de producción, de costes de explotación, de productividad por hectárea, de progresión del precio según la geografía de la explotación, etcétera, etcétera. En fin, lo que viene siendo una plataforma de Big Data aplicada al mundo agro. Y yo, por mi parte, pues creo que ya he cubierto mi tiempo y he terminado justo en él, con lo cual, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que estas ayudas sean de utilidad para todos vosotros. Gracias.